Yo no quiero reprocharte tu silencio ni tu olvido Ni tampoco recordarte que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más No me digas lo que has hecho Ni me digas qué buen día has ido Solo quiero contemplarte y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más Volver a verte y nada más ¡Gracias!